Me alegro de poder decir que he disfrutado muchísimo de este gran premio de Las Vegas Lo he disfrutado como un enano, además lo he disfrutado yo como amante de las carreras Y seguro que alguien en su casa como amante del cringe y la incomodidad también ¡Es Sergio Checo Paris! Pero más allá de la broma y más allá de toda la historia del pre-show y el post-show Y llevarte los pilotos al velayo a ponerles unos chorritos de agua Hay que hablar de lo importante, de lo que ha ocurrido en la pista Y eso ha sido un espectáculo muy bueno Esto es lo que tiene que aprender la Fórmula 1 del Gran Premio de Las Vegas Que lo importante es lo que sucede dentro de la pista Ahí es donde se ganan los fans No te ganas fans, insisto, llevándote los coches al velayo después No ganas fans poniendo a un señor pegándole voces a los pilotos en la cara Los fans se ganan dando un buen espectáculo dentro de la pista Y hoy estoy seguro que muchos espectadores, entiendo que norteamericanos Que quizá hayan visto por primera vez una carrera de Fórmula 1 Van a quedarse, si se quedan, para ver a Abu Dhabi Por lo que ha pasado dentro de la pista Porque hoy sí hemos visto un buen espectáculo Hoy hemos visto una de las mejores carreras del año Fácilmente top 5 Y llevamos una racha muy buena en esta segunda mitad de temporada Entonces, yo me alegro de poder decir esto Me alegro de haber disfrutado este Gran Premio Aunque tuviera mis problemas No hemos hablado todo lo extradeportivo relacionado con este Gran Premio Yo quería divertirme Yo no ganaba nada si hoy la carrera era una mierda No ganaba nada Yo no hubiera salido hoy aquí a celebrar ¡Ey! Os lo dije, la carrera iba a ser un mierdón No, hubiera perdido como aficionado de la Fórmula 1 Pero, eh... Me alegro, me alegro de verdad de decir ¡Joder, qué bien! Y se veía venir porque el trazado Era atractivo Se ha criticado mucho al trazado ¿No? Y se ha dicho ¡Es muy simple, es muy simple! No hace falta más Tú has visto, Austria, que lo podría diseñar un niño de 6 años Este es parecido Un circuito con muchísimas rectas Muy poquitas curvas Encima es espacioso ¡Perfecto! ¡Perfecto! Los ingredientes que necesitas para una carrera Y seguramente para la Fórmula 1 moderna Al final, tanta aerodinámica, tanta tal Cuanta menos curvas, mejor se pueden seguir los coches A mí me gusta todo tipo de circuitos Y este sobre el papel se veía bien Yo la trazada me gustaba Me convencí Y creo que en parte esta carrera ha sido buena Por esta configuración de circuito Por muchas circunstancias también Ya no la hablamos Y circunstancias de pilotos que han quedado fuera de posición Desde momentos muy tempranos de la carrera Por supuesto Pero creo que hoy podemos decir Que el trazado de Las Vegas es un acierto Que no es que vaya a ser mi favorito a partir de ahora Pero creo que facilita espectáculos como el que hemos visto Así que después de esta pequeña introducción Después de... No sé si hago lo de dar las notas a las carreras Nunca me acuerdo Pero vamos a darle a esta carrera Un ocho y medio fácilmente Es que me he divertido muchísimo Después de un ocho y medio que le doy a esta carrera Vamos a empezar a hablar Me acabo de dar cuenta Y se me ha puesto el foco solo Si yo lo había hecho bien Solucionado Vamos a hablar A pesar de todo Lo que ha pasado Toda la locura en la salida Todos los toques Todos los... Ha ganado Verstappen A pesar de todo Gana Verstappen Mi titular Y porque lo hace muy bien Y porque lo ha hecho muy bien en su carrera Aunque ha tenido varios tachones Para mí Varios tachones de actuación Y esto es algo que es recurrente en Max Verstappen Max Verstappen es una bestia Aquí hemos hablado muy bien del en este canal Porque es el mejor piloto de la parrilla El piloto en que mejor forma está actualmente de largo de la parrilla Pero hay que mirárselo de los adelantamientos de Max Verstappen Y tienen que echarle freno En la salida Ha sacado a Leclerc de pista ¿Vale? Leclerc que tenía la pole Le ha sacado de pista ¿Vale? Directamente Él luego ha dicho que Es que tenía un neumáticos fríos Y que no quería hacerlo Y que evidentemente entiende la sanción de 5 segundos Porque era sanción de 5 segundos Aquí hay que empezar a pensar ¿Qué hacemos con el tema de la sanción de 5 segundos? Cuando tienes una parada por delante 5 segundos tampoco te suponen un gran problema ¿No? El gran problema de los 5 segundos es Que en las 3 últimas vueltas te salga un safety car Ahí estás jodido Pero los 5 segundos en la salida Son poco castigo para sacar a un piloto de pista Es decir Creo que hay momentos en los que Dirección de carrera tiene que aprender a actuar más rápido Y si no meter los 5 segundos Inmediatamente Que prácticamente lo han hecho Han pasado unas pocas vueltas Obligará al piloto a devolver la posición Sabiendo que la circunstancia Permitía que Leclerc todavía estuviera por detrás Creo que dirección de carrera debería ser más rápida Y decir No, no Le devuelves la posición Directamente Porque eso hace más daño Que 5 segundos Y creo que hay momentos en los que Una sanción así Es más útil Para la víctima En este caso Que era Charles Leclerc Por la maniobra Insisto 5 segundos está bien Con el reglamento de la mano Está bien Es la sanción adecuada Pero creo que habría que replantearlo Y hay momentos en los que Hay que devolver posición Hay que devolver posición Si tú has sacado un piloto de pista La devuelves Verstappen no lo ha hecho Sabiendo después de la maniobra Que le iban a meter 5 segundos Porque le salía más rentable tener los 5 segundos ¿Vale? Pero no podemos hacer que el culpable Pueda ser estratega con su propia sanción Y se ha visto carísimamente Porque Verstappen No es tonto Verstappen en ese momento de la maniobra Sabía perfectamente que había sacado el Echlerc de pista Y que si le hubiera devuelto la posición No habría sanción Pero se ha esperado a quedarse por delante Para tener la sanción Y sabiendo que era al principio de la carrera Pues ya la cumpliría en boxes No es la maniobra más sucia de la historia Pero es un detallito más de Verstappen Que lo hace mucho Lo de meterse al interior Y olvidarse del que está por fuera Hablaremos luego de la maniobra con Russell ¿Vale? Vamos a hablar también En mi siguiente topic que tengo aquí apuntado El lío de la salida Luego seguimos hablando de Verstappen Porque al final ha hecho una muy buena carrera A pesar de todos los problemas Ha vuelto a Boxer Después del toque con Russell también Ha remontado Ha pasado a Checo Pérez en pista Ha pasado a Leclerc Y se ha puesto a liderar Es que es muy bueno Luego hablamos al final De Verstappen otra vez Con lo de Checo y Leclerc ¿Vale? Ya sabéis que aquí Yo me apunto unos topics Me apunto unos temas Y voy hablando de cada uno Y ahora tengo apuntado El lío de la salida en general Todo lo que ha pasado en la salida Que se veía venir Que podía ser caótica Igual que os decía antes Que el trazado es muy simple Y está bien pensado Para un espectáculo como la Fórmula 1 En un circuito tan frío Que al final no ha hecho tanto frío Por suerte Pero en un circuito tan frío Urbano Y casi todo saliendo Con neumático medio O neumático duro Se podía prever Que la salida Podía haber cacharritos ¿Vale? Se podía prever Y efectivamente Lo ha sabido Primero de todo Fernando Alonso Entra colado Trompea Y se queda la cola Error Y lo digo Y lo digo porque Es así Es innegociable Error De bulto De Fernando Alonso Oye También los buenos Tienen derecho a fallar De vez en cuando ¿Vale? No es habitual Ver a Fernando Alonso fallar Mucho menos habitual Es verlo Ver a hacerlo Verlo a hacerlo Ver el Hacer el Ver el El hecho de el Ver el El hacerlo Mucho más raro es Verle a hacerlo ¿Vale? He aprendido a hablar En la salida En una salida De Fórmula 1 ¿No? Que es una de las especialidades De Fernando Ha querido remontar Lo que ayer no atinó En la Q3 En una curva Y si es verdad Que tenía el interior Del Williams Pero Ha sido muy optimista Con el punto de frenada En circunstancias Tan frías De pista Con el neumático Ha confiado demasiado En el agarre No le ha respondido El agarre Le ha dicho Perfecto Fernando Gracias por confiar en mi Pero yo te voy a fallar Trompo Y Bueno Además luego encima Ha tocado a Botas Se ha quedado así de frente Se ha andado como un besito Una imagen muy bonita Se ha quedado último Después de esta maniobra Entonces Error De bulto De Fernando Luego ha podido remontarlo bien Y él mismo ha dicho Que la novena Posición Pues está guay No podía aspirar A mucho más Pero Duele cuando ves Que Lance Stroll Ha hecho una quinta posición Vale Aprovechando todo este lío De la salida Él ha podido adelantar A toda esta melee De coches Porque luego aparte También Sainz ha tenido un toque Ahora lo hablo Y Se ha quedado por delante De todo el grupo De coches más rápidos Que se han ido pegando Entre ellos Entonces Stroll ha podido tener Un camino más fácil Para poder llegar Hasta la quinta posición Que ha conseguido finalmente También Por cierto Muy bien Los españoles Si hay españoles Que solo ven las carreras Por los pilotos españoles No estáis de enhorabuena Porque vaya salida Vale O sea A las 7 y 5 de la mañana Os tendríais que estar planteando Muchas cosas No a mí Yo que sé Pues mira Si no les va bien Pues ya está Pero Pero me quedo viéndola Pero me imagino El perfil de Que existe Y no pasa nada Cada uno que disfrute La Fórmula 1 Como quiera Pero como solo te gustara Mucho Alonso Sainz El panorama A las 7 y 5 de la mañana Era desolador Era una cosa de decir Madre Pero bueno Sainz Ha tenido un toque Con Hamilton En la salida Un toque de rueda Clásico de salida En el que bueno Se ha trompeado Y se ha quedado Se ha quedado atrás También vale Y luego también Ojo Hispanohablantes también Os meto también Latinoamérica Pérez también Se ha visto perjudicado Por esta maniobra La verdad que ha sido La verdad Ha sido espectacular La salida Para toda Hispanoamérica Pero bueno Pues Pérez Luego también ha podido remontar De hecho Pérez Ha hecho un absoluto Carrerón Vale Está Pérez En estas dos últimas carreras Al nivel De lo que debería haber estado Todo el año La verdad Pero está bien Hombre Más vale tarde Más vale tarde que nunca Entonces bueno Lo que decía Tenía que por aquí apuntado Lo de Lance Stroll Que se ha marcado Su actuación del año Aprovechando este lío Para quitarse rivales directos Y poder conseguir La P5 Un Stroll que ha conseguido Meterse en el top 10 Del campeonato al final Gracias a estos dos últimos Carrerones que se ha marcado Top 10 Y a ver si lo A ver si lo mantiene Muy bien Muy bien Stroll Y mal Alonso La verdad Hoy el que ha sacado Los puntos para 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 Aston Martin La gran cantidad de puntos Alonso también ha sumado Evidentemente dos puntos Es Es Lance Stroll Que está muy bien Es una de las pocas carreras Que ha quedado por delante De Fernando Creo que es No me quiero equivocar Pero estoy tirando de memoria Que haya acabado los dos En España Y esta Igual me equivoco No contrasto a este dato Pero bueno Bien Bien Lance Stroll O sea Cuando lo hace mal Se dice Cuando lo hace bien Se dice también De hecho Stroll podría ser perfectamente El driver of the day De hecho Mis dos driver of the day Podrían ser Stroll y Ocon Luego hablamos de él Vale Es muy loco O sea Todo esto ha pasado en Las Vegas Vale Sobre la carrera Yendo un poquito En orden cronológico Tengo aquí apuntado El accidente de Norris Que provoca el safety car Un circuito urbano Muy rápido Tiene riesgos Como el accidente De Norris Vale Está muy guapo El circuito urbano A mi me gustan mucho Los circuitos urbanos Vale Hay gente de la que no Perfecto Yo soy O sea No los prefiero Un circuito permanente Pero me gustan también O sea Los disfruto mucho Pero tienen Problemas Con estos circuitos urbanos Modernos Que son Muy rápidos Y muy anchos Vale Uno de los problemas Es que si Se te va El coche un poco En una curva Evidentemente No hay escapatoria Que te frene Hay muro Y la catada de muro Que se ha pegado En Lando Norris Es de las Impactantes Como Como impacta el coche Contra el muro Pierde el alerón trasero Y se va Hasta el final Uff Es escalofriante No le ha pasado nada Evidentemente A Norris Ha ido al hospital A hacerse el chequeo Médico habitual Porque habrá superado X fuerzas G No sé cuantas ha sido He estado buscando Declaraciones Del equipo Y del piloto Andrea Estela ha dicho Que no ha sido Ningún problema mecánico Porque por un momento Parecía que podía Haberse roto la suspensión Pero no Ha sido simplemente Pues bueno Temperatura de pista fría Y calentar las gomas Y tal Después del virtual Safety car Además Que había habido En las vueltas Anteriores Por el incidente de la salida Bueno Que ya está Una pérdida de coche Como otra cualquiera Pero que ha acabado Con Norris Que se podía haber hecho Mucho daño O sea Este típico accidente Que a día de hoy Lo ves Y sabes que Por muy espectacular que sea El piloto no le ha pasado nada Pero en los que hace 30 o 40 años Te tenías que preocupar Bastante más Pero bueno Es lo bueno Que la fórmula No ha avanzado En esta dirección De seguridad Que Norris está bien Y que deja muy bonito Luego lo haremos En la lucha Por el cuarto puesto En el mundial De pilotos Está precioso Entre Fernando y Sainz Empatado a puntos Sainz por delante Por la victoria de Singapur Hilando 4 o 5 puntos Por detrás Lo tengo luego apuntado Luego comentamos Esa parte Cuando llegue Pero bueno Bien Que Norris está bien Y que Piastri Por seguir hablando Ya de McLaren Y cierro McLaren Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien La verdad Ha habido un momento En la carrera En el que yo creo Que se han asustado McLaren O no habrán visto Capaces de garantizar La seguridad del neumático Hasta el final Y han decidido Parar a Piastri Que rodaba P4 o P5 Y han decidido pararlo Dicho Mira Oscar Sabemos que estás cuarto Que estás muy bien Pero te vamos a parar Porque es que no vas a llegar al final Es que te van a adelantar todos Y además puede ser Que te explote el neumático Entiendo ¿No? Que es lo que han pensado En McLaren Porque han parado A falta de 10 vueltas Y era extraño Y ha quedado el 11 Ha salido el 11 de boxes Y luego se ha visto Que por ejemplo Pierre Gasly Que si le ha pegado Un cliff el neumático Ha empezado a bajar rendimiento Se había quedado él En esa posición Empezó a bajar rendimiento Le ha adelantado contra Le han empezado a adelantar todos Y finalmente Piastri en boxes Le ha ganado Esa posición A Pierre Gasly Y además ha conseguido El punto de la vuelta extra La vuelta rápida Que mal lo he dicho Ha conseguido la vuelta rápida Que le ha dado un punto extra ¿No? Porque evidentemente Era el piloto Con neumáticos más nuevos En esa recta final De la carrera ¿No? Así que ha conseguido Quedar décimo Y más el puntito De vuelta rápida Por dos puntitos Bien Ha rascado dos puntos Aquí McLaren Que parecía Que se iban a comer Aston Martin Este final de temporada Pero La lucha sigue abierta Y sigue Y sigue bonita Por ese cuarto puesto De constructores Que lo de Gasly Y el bajón de neumáticos Lo tengo aquí Como con interrogaciones Porque claro Es verdad que La bajada de rendimiento De Gasly No se puede explicar De otra manera Que no sea por un bajón De neumáticos O quizá por algún Problema mecánico de alpin Que no sabemos en este momento Pero pilotos como Leclerc Que ahora hablamos De su vuelo De la victoria Le han aguantado A los neumáticos La misma cantidad De vueltas Incluso haciendo Blocadas de frenada Entonces O Ferrari ha aprendido A masterizar La gestión de neumáticos Que sería sorprendente Después de cómo empezó En el año Aunque yo creo que sí Que han solucionado Bastante este problema O Quizá En el caso de Pierre Gasly Había algo más Que los neumáticos No lo sé Hasta que no leamos Algo de 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 Gasly No podemos Si hay Si salgo alpin Si hay un problema mecánico No lo podemos saber Pero todo apunta Que era Bajón de Bajón de neumáticos Después vamos a hablar ya Del duelo de la carrera Ha habido muchos Ha habido muchos muy bonitos Pero Ese Checo Versus Leclerc ¿Vale? Este Checo Versus Leclerc No, perdón Esto lo voy a dejar Para después Prefiero hablar de esto antes Perdón Es que me lo he colocado Mal yo en la escaleta ¿Vale? Me voy a regañar A mi yo De hace 20 minutos Que ha estado preparando esto O hace media hora ¿Qué hora es? Llevo un rato Para grabar esto No sabéis el rato Que he tenido En la escaleta De verdad Oh Me abro aquí un paréntesis Pero es que he tenido una paliza De mirar todas las cosas Que han pasado Y dejar muchas fuera Porque no quiero que el vídeo Dure 58 minutos Que en fin Hablo antes de esto P7 y P8 Para Mercedes Que podía haber tenido Bastante más De no ser por Mala suerte E injusticia Y aquí me voy a enfadar Un poquito Un poquito No me voy a enfadar mucho Pero me voy a enfadar un poquito ¿Vale? La maniobra de Verstappen Y Russell Verstappen sale Sale quinto De los boxes Y bueno Pues decide adelantar Que está bien Es una buena decisión Y se encuentra con Russell Delante ¿Vale? Se encuentra con Russell Y le lanza el coche Al interior En el vértice De la curva Era No me quiero equivocar Creo que esta era La curva 14 No estoy seguro Pero bueno Es una curva En la que Efectivamente Pues tira al interior Pero Es una chicane Pero en la segunda zona De la chicane La segunda curva Tiene un pico Que el piloto Que va por fuera Tiene que volver A la vista Para hacer la trazada Quiero decir Verstappen Se lanza a Russell Prácticamente En el vértice De la curva Verstappen Tiene el coche A la mitad De la altura Del coche de Russell Russell Tiene que girar Sí o sí Para poder hacer la curva Porque si no Se come el muro De la salida De la chicana Russell no puede Alargar La frenada No puede Buscarle el paralelo Y aguantar el interior Después Tiene que girar Y entrar en la curva Es Verstappen El que se precipita Lanzándose Demasiado tarde Y Russell Cuando gira Para hacer la curva Porque si no No la puede hacer Era o regalarle La posición directamente O intentar hacer la curva Impacta contra Verstappen Saltan piezas De coche Parece que Más de Russell Que de Verstappen Porque luego Verstappen Tenía un ritmo Que volaba Y Viendo la maniobra Viendo la repetición Yo tenía dos Consecuencias O sea Yo viéndola La he visto muchas veces ¿Vale? Antes de Antes de formarme Mi propia opinión Para mí hay Dos posibles resoluciones A esta maniobra Una era No hacer nada Incidente de carrera Y ya estaría No No me hubiera parecido mal Y otra era Sancionar a Verstappen Con cinco segundos Pero en ningún escenario En ninguno De verdad Y por más que vea la repetición Soy incapaz de comprender Los cinco segundos A Russell No Los veo Lo siento No los veo Para mí es No es escandaloso Vale No se ha adulterado El campeonato Pero soy incapaz De comprender Que esperaba Dirección de carrera Que hiciera Russell Si se le tira un piloto Al interior En el vértice No es que ya Estuvieran paralelo Y llegaran los dos A la frenada Que entonces tiene que ceder El que está por fuera Es que no está Ni medio coche O sea Está más o menos A la mitad A la altura del coche Entonces Yo he visto La repetición Si hubiera quedado Inciente de carrera Me hubiera parecido bien Si hubieran sancionado a Verstappen Me hubiera parecido bien Pero desde luego Una sanción A Russell Lo siento mucho Pero no La veo Y no lo entiendo No lo he entendido No lo he entendido Es que de verdad ¿Dónde iba Russell? Es que otra chica En otro circuito Una chica normal O incluso cualquier otra chica En ese propio circuito Pues al final Russell Alarga un poco Se come un poco Solamente la segunda curva Y tenemos la típica polémica De tienes que dejar pasar No tienes que dejar pasar Pero es que aquí Russell Si quería no reventar El coche contra el muro Tenía que volverse A meter a la curva Entonces Si que es verdad Que desde la on board De Verstappen Se ve como Russell Se le echa encima Es que si no se lo come Es que si no Tendría que irse a la escapatoria A Russell Volver a la pista Dándola O sea Que no tenía otra opción Russell que hacer ahí Si frenar por completo Y que le pase Verstappen Y aplaudirle Y decirle Pues muy bien adelantado Pero evidentemente Es un piloto de carreras No va a hacer eso Entonces No sé Evidentemente os leo en comentarios Y aquí podemos tener Un debate sano Pero Tras ver muchas veces La maniobra Soy incapaz de comprender La decisión de la sanción A Russell Hubiera entendido Just an incident Y ya está O hubiera entendido Sanciona Verstappen De 5 segundos No digo que fueran más Pero no entiendo La sanción a Russell La verdad Se me escapa Que luego Aparte de esto Claro Porque Russell Ha acabado cuarto Le ha costado mucho Adelantar a Ocon En la última vuelta En la penúltima No sé dónde ha sido exactamente Y ha abierto un poquito De colchón Lo justo Para poder quedar octavo Delante de Delante de Fernando Aloso Para poderse abrir Un segundito ahí Que le ha sido clave Para quedar delante de No Perdón La ha metido más La ha metido más La ha metido más de dos segundos No ha sido tan clave La verdad La adelantar a Ocon Pero bueno Le ha venido bien Para al menos El sentirse bien Pasando por línea de meta Cuarto Y nada Mala suerte Porque Russell Si hubiera podido ser Cuarto en esta carrera Seguiría vivo quizá Y podría estar un poquito más Con algunas opciones En la pelea De la cuarta posición Del mundial Y ya no la tiene Ya está con su posición Fija No tiene nada que No tiene nada que hacer Y luego Hamilton Que también ha tenido mala suerte Aparte de la salida Y aparte de todo lo que le pasó Tuvo luego un pinchazo En una pelea Con Piastri Si no recuerdo mal Y le toca hacer una vuelta entera Casi con la rueda pinchada No No muy pinchada Pero si pinchada Como un pinchazo lento Que se llama Así que volvió a A boxes Paró Y volvió a caer un poquito atrás Luego si que pudo Tener ritmo Y adelantar por ejemplo A Fernando Alonso Y quedar octavo en carrera Séptimo después de la sanción De De Russell Esto es lo que para mi Explica muy bien Lo que es Mercedes O sea Fijaos la cantidad de problemas Que os he dicho Que han tenido Russell con la sanción De 5 segundos Y él Un coche perjudicado Por el toque con Verstappen Hamilton con problemas En la salida Con un pinchazo y tal Y aún así quedan P7 y P8 Y con un coche Que no era especialmente rápido Vale Le sumamos que es un coche No especialmente rápido Séptimo y octavo Es lo que hace que Mercedes Aunque lleva dos años Sin tener Un gran coche Sigue siendo Un equipo grande Vale Y este gen competitivo Les hace Sacar Oro De cualquier pedrusco O sea Al final Que no son un resultazo Espectacular P7 y P8 Vale No van a cerrar Brackley esta noche Para celebrar la fiesta Al año Pero que está bien O sea Con la cantidad de problemas Que ha tenido Otro equipo Te suma un P9 Y un P15 Y a funcionar Pero Mercedes Suele conseguir Acabar con los dos coches En puntos Siempre Pase lo que pase Y tiene mucho mérito La verdad Tiene mucho mérito Por cierto No sé cuántas carreras seguidas Llevan metiéndole a Russell Algún tipo de sanción Me gustaría ver esta estadística Pero creo que Russell Lleva como Mi sensación es que Russell En todas las carreras Le cae mínimo 5 segundos Y tampoco es un piloto tan guarro Sino que va teniendo mala suerte Le van pasando cosas ¿No? Pero No tengo la estadística en la mano Pero puede ser que lleve Como 8 carreras consecutivas Teniendo algún tipo de sanción Si no en parrilla de posiciones En la clasificación El domingo en la carrera Después Ahora sí Vamos a hablar De Lecheco Versus Leclerc Otra vez Lecheco Se ha visto peleando En las últimas vueltas Por un podio Esta vez lo tenía garantizado Pero sí por una segunda posición Y me ha sabido a poco Porque ha habido momentos En los que yo me he ilusionado Con Checo Pérez Pudiendo ganar esta carrera Pero cuando ha conseguido Adelantar a Leclerc No ha sido capaz De alejarse Y Ha llegado a ver Le ha vuelto a adelantar Leclerc Ha llegado a Verstappen Ha pasado a Checo Y luego ha pasado a Leclerc Y ya Verstappen Sí que ha podido Abrirle más hueco A Leclerc ¿No? Entonces ha quedado un duelo Al final Entre Checo Y Leclerc Por esa segunda posición ¿Vale? Y aquí Hoy Lo primero que hay que decir Que apenas hemos hablado de él Es que Charles Leclerc Hoy creo que merecía la victoria Y además Ferrari Tenía coche hoy Para ganar Leclerc Tiene muy mala suerte Que esto se puede decir Casi en cualquier carrera del año Pero Leclerc Tiene muy mala suerte Con el timing Del safety car Él había parado Unas pocas vueltas antes Y el resto Lo aprovecharon Para parar Y luego pasó Lo de siempre El que va primero Cuando sale un safety car No sabe qué hacer Y el resto Que van detrás Sí que juegan Con esa carta en la mano Porque pueden parar El que va líder Si para Para una vuelta más tarde Y pierde mucha ventaja Entonces Se la tiene que jugar A ver qué hacen el resto Efectivamente Verstappen Verstappen Todos pararon Él no paró Que no es que Cinco vueltas más de neumático duro Hayan hecho diferencia Pero sí que el hecho De poder parar bajo safety car Frente a que no Pues Le han complicado una carrera Que más o menos Podía tener la mano Porque le estaba sacando Una buena ventaja A Verstappen Y creo que hoy Hubiéramos visto Un duelo muy chulo Entre Verstappen Y Leclerc En las últimas vueltas Por la victoria Probablemente Lo hubiera ganado Verstappen también Pero Hoy Ferrari Se veía con ritmo Como para Pelearle bien A Red Bull Y de hecho Bueno Eso Nos quedamos siempre con la duda Pero creo que tenía máquina Para poder Competirlo bien ¿No? Leclerc Es una pena que Otra pole más De Leclerc No se convierta en victoria Ya parece un meme El pobre Pero No es Eso no hace que sea una mala carrera La verdad Lo suyo es que Cuando consiguen la pole Ganes Pero La fórmula no de hoy Es lo suficientemente compleja Como para comprender Que el hecho De que hoy Leclerc No haya convertido Esta pole en victoria No hace que haya hecho Una mala carrera ¿Vale? Hay que entender Que Red Bull Tiene mucho más ritmo de carrera Generalmente Que Verstappen Es una bestia Que gestiona muy bien El neumático Hay que comprender Muchas historias Para Para no quedarnos Con lo básico que es Joder Que piloto Que de 24 poles Solo ha convertido 4 en victoria O algo así La estadística parecida O de 23 4 Algo así Es una lectura Demasiado simple ¿Vale? Al final Ferrari No tiene el coche Que tiene Red Bull Y quedar segundo Y poder pelear A Checo Pérez Hasta el final Es un buen resultado La verdad Podría haber ganado Creo que si le hubiera sonreído Un poquito la suerte Sí Pero hasta para eso Verstappen también tiene suerte Y le sonríe un poquito ¿No? Pero en fin Vamos a hablar de la pelea Que me lío hablando Un poco de todo Eso Insisto Creo que tenía ritmo Para pelear con los Con los Red Bull Y luego El tema de los neumáticos Creo que Ferrari De verdad Pueden estar Pueden estar contentos Porque han solucionado Bastante el tema De la gestión Diría Lo han solucionado muchísimo Verstappen con Leclerc Perdón Con muchas vueltas De neumático Y cometiendo un error Cuando iba segundo A falta de pocas vueltas Para el final Blocando neumático En la 14 también Si no me equivoco Y teniendo que volver A la pista y tal Pero en la posición con Checo Yo ahí he pensado Y lo he puesto en Twitter ¿Vale? Ya sabéis que yo en directo Voy comentando en Twitter Y luego ya veo Cuanto me cuelo o no Y en ese momento He pensado Hostia Después de esta Blocada de frenos Y con lo Y con lo viejos Que están los neumáticos No va a volver A pillar a Checo Pérez Ni de broma Y va a empezar A sufrir por el podio Aunque es verdad Que venía detrás Cuarto Esteban o con Con las ruedas Ya de madera ¿Vale? De los lijas que estaban Pero No Sorprendentemente A pesar de esa Desablocada de neumático Ha conseguido Remontar 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 Y en la última vuelta A Checo La ha vuelto a pasar Ha adelantado a Checo Jugándosela mucho Alargando mucho La frenada Y lanzando un dive bomb Que le podía haber salido Muy mal Pero como no ha sido el caso Se celebra Y se aplaude Y un Checo Que ha estado Perdón Ay me da algo Perdón No me he tocado el agua Encima hoy Bueno pues nada Aguanto un poquito Y un Checo Que ha estado Muy inocente Checo Pérez Ha estado Muy inocente En esa maniobra No puedes No defender El interior En la recta Donde es más evidente El adelantamiento Del circuito Checo Yo entiendo que Checo Se ha visto Con un margen Más o menos Diciendo Bueno Yo creo que ni de broma Me va a lanzar el coche Pero Leclerc Lo ha lanzado Y ha conseguido Adelantarle Y ha quedado muy Triste Muy raro Muy extraño Ver como Checo No se lo ha esperado Ha sido como muy No se ha podido ni defender Que es como Checo le ha abierto la puerta Es que Checo ni se esperaba Que le lanzara el coche Por el interior Entonces creo que ha estado Muy inocente Y Checo Lleva muchas carreras En Formula 1 Para estar tan inocente En una maniobra como esta No quita que Checo Haya hecho muy buena carrera No voy por ahí Checo ha hecho una buena carrera Pero esto ha sido Inocente Por parte de Checo Pérez Y mira que Red Bull No pudo hacer mucho más Ni Verstappen Porque Red Bull Le pide a Verstappen En esas últimas vueltas Y dice Oye Max Pégate O sea Reduce un poquito el ritmo Quédate a 2 segundos y medio En este momento estaba como ya Por 4 4 y medio Y le dicen a Verstappen Baja la distancia A 2 y medio Para darle rebufo a Pérez Y que se pueda defender Un poquito mejor De Leclerc Y Verstappen No solamente lo hace Sino que baja a 2 segundos No se queda a 2 y medio Se queda en torno a 1,9 2 segundos En esas dos últimas vueltas Y sin embargo Bueno pues No le sirvió a Pérez Ahí para defenderse En esa recta Luego lo intentó adelantar Ahí ya sí que Leclerc Estuvo más pillo Y empezó a hacer un poquito Algo de pirueta Para defenderse Y bueno Pues se queda en la segunda posición Y le estropea un poco El doblete El doblete a Red Bull ¿No? No el doblete En el campeonato de pilotos Que ya lo tienen De hecho certificado Ya por fin Para Checo Pérez Certificado que va a correr En 2024 en Red Bull Pero Le ha tenido que dar rabia A Checo No acabar segundo esta carrera Pero ha sido por Por inocente De verdad Ha sido por inocente Y aquí no se puede acusar A Max de Mal compañerismo Porque le ha hecho Lo que le han pedido ¿Vale? Esto no es Brasil 2022 Le han pedido Dale rebufo Le ha dado rebufo No le han pedido El equipo Dale DRS Y hubiera sido muy arriesgado Darle DRS Porque DRS significa Que te cuelas un poco En una curva Y puedes perder la victoria Es demasiado arriesgado Pero Lo que ha hecho es Darle el rebufo Que le ha pedido Incluso un poco más Y pues Pérez Insisto Por inocente Se ha comido Un adelantamiento De Leclerc Que espectacular Vaya Es espectacular Es que lo ha hecho muy bien Yo cuando le he visto lanzar El coche a Leclerc Digo Lo va a frenar con el muro Iba muy lanzado Pero lo ha hecho bien Lo ha frenado Y lo ha metido En la curva Así que bueno No pasa nada Es una buena carrera De Checo Pérez Muy buena carrera de Leclerc Muy buena carrera de Verstappen Pero este detallito final Pues le ha tenido que arrabiar Al piloto mexicano Que al final es un campeón Que es lo que él buscaba Y ya está Pero No ha tenido que ser No ha tenido que ser agradable Y por lo demás Bueno Tengo a punto aquí Lo que decía El carrerón de Ocon Que sí Que tuvo suerte También un poco Como estrola al principio Pero Tiene un duelo Con Gasly Muy bueno En el cual le dice al pin Esteban Hold position Y se ve que Esteban No maneja el inglés Y por hold Entendió Échale todo Para pasar a Gasly ¿Vale? O sea Esteban Es francófono Claro No maneja el inglés Como idioma Pobrecito Entonces él Por Esteban Hold the position Entendió Esteban Si puedes pegarte con Gasly Vuelta y media Rodar en paralelo Y con suerte Os tocáis Mejor Y Es verdad que la parte de tocar Se no ha cumplido De hecho Ahora en serio Hace una muy buena maniobra Esteban Ocon sobre Gasly Tenía más ritmo Y se escapa De su compañero Y yo ¿Sabéis lo que opinan las órdenes de equipo? No me gustan Y menos en este tipo de circunstancias Porque al final Estaba Gasly Con un compuesto Con un compuesto más viejo Que solamente podía frenar A Esteban Ocon Esteban Ocon Hace bien En quitarse el medio A Pierre Gasly En este momento Y de esa manera Ha podido Rascar un cuarto puesto En carrera Que Bueno Le venía bien Después de Después de sus últimas Actuaciones Entonces Ha sido muy divertido Todos hemos pensado en casa Uy estos dos alpin tan cerca Verás Se viene nuevo safety car Pero no Han estado limpios No sé qué pasa en el alpin No sé si le echarán la bronca A Esteban Ocon Pero yo soy Esteban Ocon Y demuestro con la posición final Que tenía razón O sea Esteban Ocon Puede volver al box Y decir Yo tenía razón De hecho no creo que le digan Nadie nada En el box Porque ha acertado Entiendo que Gasly Puede estar molesto Porque Si le dicen Hall position Y ves al piloto Por el interior Dices bueno Pues igual Este no sabe lo que es holdear Pero Pero bueno Cosas de la casa alpin Es menos divertido alpin Ya sin el soft fufu Yo lo he hecho falta A ver si vuelve Yo creo que va a volver Para el año que viene ¿No? Otmar Safnauer La venganza Temporada 2024 De alpin Yo eso lo veo Como guión de película Hoy llevaba además Esteban con el casco de Deadpool Pues tú pones A Otmar Safnauer De villano Que da la película al año Vaya Eso es increíble Y Iba a decir que nada más No Muchas más cosas amigos Pero No quiero que el vídeo dure más Mi objetivo últimamente Es que los vídeos duren Entre 30 y 35 minutos Voy por 32 De verdad Gracias a todos Por verme Suscríbete al canal Si no lo has hecho todavía Suscríbete hombre Es gratis Y a mí me ayudas mucho Si te gustan los vídeos Y te dan la campanita también Pues te avisa Si te gusta mucho Y dices Joder que lectura más buena De carrera se ha marcado Mi hombre Juan Alfonso Pues ya si lo compartes Con alguien Sería espectacular La caja de comentarios Está para que hablemos Tranquilamente De las cosas que han pasado En la carrera De la polémica De ese toque Entre Verstappen Russell Y Que muchas gracias A todos por verme Se viene Abu Dhabi Se viene la última carrera del año He disfrutado Este año he disfrutado A pesar de todo Creo que he disfrutado Lo hablaremos después De Abu Dhabi Se viene la última semana Se viene el último El último gran premio Pero no será el último vídeo ¿Vale? Después del Abu Dhabi Habrá contenido Durante el parón Y me centraré también En mis canales secundarios En los que no hablo solo de Fórmula 1 Que ya sabéis Que tenéis abajo Los enlaces para seguirme Pero Bueno Que habrá contenido también De Fórmula 1 Porque cositas pasarán Seguramente Así que bueno Se bajará el ritmo Pero habrá Habrá cositas Muchas gracias a todos De verdad Por verme Y nada Que eso Que sigo sin saber Cerrar un vídeo Después de cuántos años Llego haciendo vídeos Es terrible esto Voy terminando por encima Me habré olvidado de algo Algo que no haya comentado Ay lo de los Williams Que pena Salían saliendo Séptimo y al final Para nada No les ha venido bien Lo del safety car A Williams Han tenido mala suerte Canal Boni Y con Salían Pero bueno En fin Ya veremos Y nada Ah bueno No lo he comentado Pero ya haré un vídeo La semana que viene Igual que quizá Hace una semana De lo que queda Por pelear en el mundial Lo hablaremos En la semana que viene Para hablar un poco De los duros que quedan El cuarto puesto en el mundial El segundo y el tercero En constructores Hablaremos en otro vídeo ¿Vale? Chao